mis amigos vamos ahora a ver cómo celebran la gente de venezuela adelante como está pasando el día de hoy bueno venísima kika encanta aquí en miami celebrar este evento tan grande de venezolana siempre nos apoya mucho la gente venezolana que estamos con puro talento venezolano el josé luís rodríguez el puma ustedes saben me siento bien me siento bien contenta pues son mis raíces la fiesta de san benito no tiene compasión el sol fuerte y el rey quinto le pone ritmo y calor la música venezolana que uno no le prestaba atención aquí se le presta atención sienten lo siente mucho más de corazón de uno se engrincha se engrincha así así es lo que dice cuando no sabes lo que tiene hasta que lo pierde aquí o te das cuenta que todo esto no lo valoraste allá que me dijo los abuelitos se sacó bien temprano de la catedral chimpancleros con el banal a tocar la fiesta de el santorejo empezó san benito chimpancleros con pocas chimpancleros re pica el tambor hay muchísimas gente agradable de esta gente que lleva la bandera bien adentro del corazón chimpancleros con pocas 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 Y ahora si es que canto yo con ganas y con alegría Y ahora si es que canto yo con ganas y con alegría Porque tengo aquí a mi lado amigos que yo quería Bueno amigos que dicen a nosotros que se está bien bueno Es rumbear todos con el guau Buenas celebraciones la hizo la gente de Venezuela Pero espérense porque Colombia también está presente Y vamos a ver como la gente celebra ya Estamos en la rumba más caliente del año Aquí en Miami con la rumba colombiana Se me ocurre una de ahora Estamos buscando la modelo más espectacular de la rumba colombiana Y tengo una amiga aquí presente Se va a presentar ya, ¿cómo es su nombre mi amor? Cristina Cristina, ¿de qué parte de Colombia tú eres? Medellín De Medellín, a ver una vueltita Cuéntame, ¿qué esperas del carnaval aquí? ¿Cómo la estás pasando? Yo la estoy pasando súper bien ¿Con quién viniste? Chévere, vine con toda mi familia ¿Y hace cuánto estás aquí? Cuéntame Bueno, en realidad vinimos desde esta mañana Pero estamos todos muy contentos a pesar de la lluvia y todo La estamos pasando súper súper bien Me le meto una preguntita ¿Qué te parece esta Miami? No, muy chévere ¿Y qué te parece Colombia? ¿Cuál es mejor, Miami o Colombia? No lo vayas a decir porque todos sabemos que Colombia es lo mejor Aquí pueden ver las bellezas colombianas Otra vueltica mi amor, si no te enojas Y aquí tenemos otra de las preciosas de Miami Jennifer, ¿qué tal? ¿de dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Bien Hazme una vueltica para ver si eres lo mejor Gracias Jennifer Y seguimos en nuestra búsqueda ¿Qué tal les parece la niña? Una vueltica mi amor Eso es Colombia Miren qué belleza, gracias Aquí les va otra de las mujeres bonitas de Miami ¿Qué les parece? ¿Me regalas una vueltica? Si no te molesta Miren eso compañeros ¿Cómo te llamo? Jessica Jessica, ¿de dónde eres? De Colombia ¿De qué parte de Colombia? De Colombia Ah, es que Medellín tiene lo mejor Gracias Aquí tenemos lo que estábamos buscando Y yo creo que ya lo encontramos ¿Qué les parece esta niña? Mire qué hermosura señores ¿Cómo te llamo? Gloria Gloria, ¿de dónde eres? Calle Calle, ¿y qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Bien Me entiendo Dicen que las mujeres más bonitas son de Cali ¿Es verdad? No, no creo Están en la competencia con la gente de Barranquilla ¿Qué crees tú? No No hay competencia Definitivamente yo creo que las de Cali son las mejores Gracias Señores, qué pena Yo creo que les metí Porque ahorita sí encontramos la belleza de acá Andrea Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando hoy? Riquísima Muéstranos pues la belleza Muéstranos pues Date una vueltica Mire qué belleza No, no, pero quítate la camisa Andrea, quítate la camisa Miren eso señores Miren eso Y con el sombrerito Colombia Colombia Están diciendo que la gente de Medellín es más bonita ¿Cierto o no? No crean eso No crean eso No, pero Colombia entera tiene mujeres hermosa ¿Dónde eres Barranquilla? Cartagena Ah, de Cartagena Y aquí tenemos a otra preciosidad A ver, ¿cómo te llamas? Viviana A ver, una vueltita A ver cómo está Viviana Mira, Viviana Y Viviana no es a la medianoche, ¿correcto? No Mira, Viviana Tú eres de qué parte De Cuba De Cuba De qué parte de Cuba De Bayamo ¿De Bayamo? Sí ¿Y vayamos a bailar? Señores y caballos ¿Cómo la está pasando? ¡Bailando! ¿Qué rumba es esta? ¡Bailando! ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Te acudieron? ¡Bailando! Hemos pasado un día bien Hemos pasado un día bien Bien hermoso Bien lindo Hoy aquí celebrando con toda Esta gran comunidad Hoy ha sido un día apoteósico Apoteósico ha sido aquí Con todos Todos somos amistades Mis amigos Los he traído de la ciudad de Broward Directamente para acá Para esta Miami Y que viva ¡Y que viva! ¡Viva! ¡Cucuco Barranquilla! Barranquilla Barrio Alvalle San Felipe Lo más lindo de Colombia Vendo de Barranquilla Barrio Alvalle Señora ¿Y usted no va a regalar unas palabritas? Claro que sí Estamos bien felices aquí Reunidos todos en Colombia Y eso que nos está bailando ¿Qué pasa? Estamos esperando el tiempo Ya sigue la rumba Gracias Otra belleza tenemos acá Gracias Este verso se los digo Se los voy a decir ligero Este verso se los digo Se los voy a decir ligero Un aplauso a su cajero Y otro a su acordeonero Compadre yo aquí les canto Se los digo porque quiero Compadre yo aquí les canto Se los digo para lo quiero Y ahora le mando estos versos Para mi amigo el Siena Y ahora si es que canto yo Con gana y con alegría Y ahora si es que canto yo Con gana y con alegría Porque tengo aquí a mi lado Amigos que yo quería Mis amigos quédense con nosotros Porque vamos a regresar Después de estos mensajes comerciales No, no, no Por ahí no Viejita por ahí no Felicito A ver don Roqueño A ver por favor Mira ponga su tecito Este lado Bueno Bueno Es que déjenme revisar La pancita La pancita La pancita A ver A ver Mis amigos ya regresamos Oh wow La gente de Colombia Celebra espectacularmente Pero esto no termina Porque continúa La celebración colombiana Veamos Venga, venga ¿Cuál es la pena suya? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Deilín Deilín ¿Cómo la estás pasando? Bacanísimo ¿Qué te parece la rumba de Colombia? Espectacular, ¿no? Sí, chévere ¿Pero qué le pasa con estar confiando? Ah, ahorita 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 vamos a acelerar ¿Cómo te llamas? Deilín ¿De qué parte colombianes? De Cartagena De Cartagena ¿Cuántos años tiene? De ella 22 ¿Cómo la estás pasando? El pu** Con lluvia mojado ¿Por qué? El pu** ¿Quién es ella? Mi hermanita ¿Cómo te llamas? Milay Le damos salud a la cámara Hola, saludito a aquí ¿Cómo la estás pasando? Súper bien, chévere Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Angeline ¿Cómo la estás pasando de cuenta? Buenísimo, buenísimo ¿De qué parte de Colombia eres? Yo de Barranquilla Si quieres estás aquí Yo estoy como desde las 4 ¿Y hasta qué hora te vas a quedar? Yo, hasta que acabe Hasta que acabe Hasta que acabe Oye, ¿y después dónde es la rumba? No sé, voy a mi bicha a lo mejor Bueno, todos están invitados ¿Cómo están ustedes? Bien, gozando aquí ¿Cómo la están pasando hoy? Bien, Dios mío ¿Cómo se sienten hoy? Muy rico Pasándola aquí ¿Está rica la rumba o no? Sí Bueno, muévalo, pues Muévalo, muévalo ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? Venezolana Mi padre es un colombiano ¿Ah, sí? Representándonos todos Ok, ¿y tú de dónde eres? Dominicana, Dominicana ¿Venezuela también? Venezuela y Colombia Mis amigos, ahora vamos con Julián Gallegos Adelante Acá está, acá está A ver, por favor, Toruquelio No, no se me mueva No se me mueva A ver, ahora vamos a revisarle bien su pulso Aquí está tu tecito, viejito Gracias, Rosela No, no, no Por ahí no, viejito Por ahí no A ver, don Roquelio A ver, por favor Mire, ponga su tecito de este lado Bueno, bueno Bueno, es que déjeme revisar la pancita La pancita, la pancita A ver, a ver A ver, a ver, por favor Los pulmones, los pulmones A ver, diga A Sienta 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 Diga A Sienta 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 Bueno, doctorcito ¿Por qué cuando usted le dice a mi marido Diga A Él dice Sienta Sienta Pues porque el condenado viejo Ya está en las últimas Adiós, hermosa Mi hijita Acércate, mi amor Acércate En estos momentos en que ya siento que me desvoí Quiero que me digas Si alguna vez me engañaste ¿Cómo quieres que te diga eso, hombre? No, no te puedo decir ¿Por qué no? Pues qué tal si a luego no te mueres Mis amigos quieren visitarnos a través del internet Pueden hacerlo a través de Bocaranda.com Y pueden escribirnos a través de Steve Arroba Bocaranda.com O a través de Bocaranda Steve Arroba Yahoo Mis amigos se acabó el programa Pero recordándoles que La próxima semana nos estaremos viendo Y queremos agradecer también a nuestros modelos Y también por supuesto a Claudio Suárez Que está siempre con nosotros Sin él no sería posible nuestro modelo Sí señor, la doctora Ana Álvarez Jacinto Queremos agradecer también a Fulvia Y toda la gente que ha hecho posible Como el señor Enrique Santos y Joe Ferrero Y no se olviden que la próxima semana Nos estaremos viendo aquí mismo Es señor, entonces usted vaya con Dios Pero recuerde la próxima semana Retorne a través de su programa Número uno de la televisión hispana Esto es ¡Wow! La próxima semana Hay Miss Venezuela USA Con Lino Ferrer Mis sueños hoy se hagan realidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!